Hola a todos, soy Sonia, fisioterapeuta en Clínicas H3 y hoy nos hemos venido a la clínica de Serrano para hablar sobre neuromodulación, una técnica invasiva novedosa muy útil en patologías del sistema musculoesquelético. Si queréis pasamos dentro y os explico un poquito sobre la técnica. Esta técnica consiste en la aplicación de una corriente de baja frecuencia cerquita del sistema nervioso periférico, buscando una respuesta sensitiva a motora. ¿Y cómo aplicamos la neuromodulación? Pues tenemos que utilizar una agujita de punción seca, la colocaremos cerca de un nervio periférico que queramos estimular, siempre ayudándonos con un ecógrafo para que la aplicación sea más precisa. Una vez que tenemos colocada la aguja, la conectaremos a un equipo de neuromodulación, en nuestro caso el Epte Bipolar System y programaremos una serie de parámetros en función de cuál sea nuestro objetivo terapéutico. A través de la neuromodulación conseguimos disminuir el dolor y una mejora de la funcionalidad. Al finalizar la sesión, el paciente puede notar una ligera sensación de cansancio en la musculatura que hemos estimulado, pero eso al ratito se pasa y empieza a notar la mejoría. Es una técnica prácticamente indolora, el único momento un poquitín más incómodo es cuando colocamos la aguja, pero es tan finita que resulta casi imperceptible. ¿En qué patologías tenemos mayor beneficio con la neuromodulación? Pues sobre todo en patología crónica, porque en proceso agudo nuestro cuerpo dispone de sus propios mecanismos para repararse. Entonces podremos aplicarla, por ejemplo, en dolores articulares, lesiones musculares, atrapamientos nerviosos, problemas de inestabilidad articular o en patologías de tendón de cualquier tipo. Una de las ventajas de este tratamiento es que es totalmente compatible con técnicas que usamos día a día en nuestras clínicas, como por ejemplo, diatermia, ondas de choque o electrolisis. También será muy importante combinarla siempre con ejercicio terapéutico. La utilización de esta técnica en la práctica clínica nos permite acelerar mucho los tiempos de recuperación, entonces nos va a ser muy útil utilizarla una vez instaurada la lesión y también de forma preventiva. Os voy a enseñar cómo trabajamos en clínica con neuromodulación para que veáis un poquito de la utilización del ecógrafo, cómo ponemos la aguja y cómo programamos los parámetros en nuestra este. Bueno chicos, estamos en consulta con una paciente que vino a nuestra clínica con sintomatología compatible con epicondilopatía. Llevaba cuatro meses aproximadamente de dolor y ella nos contaba que sobre todo le molestaba en tareas en casa, de estrojar alguna galleta, de coger algún peso, sobre todo movimientos de pronosupinación y flexión dorsal de muñeca. También es jugadora ocasional de tenis y le molestaba cuando hacía el golpe de revés en la raqueta. Así que bueno, entre otros tratamientos hemos decidido hacer neuromodulación, sobre todo para disminuir su dolor e intentar mejorar la funcionalidad. Y nada, vamos a ello. Bueno, lo primero que vamos a hacer es localizar su nervio, lo tenemos ya aquí. Este sería el húmero, toda esta musculatura branquial y supinador y esta zona más brillantita sería su nervio radial. Tenemos por aquí la agujita, vamos a utilizar una de cuatro. Ahí a la derecha de la pantalla del ecógrafo se puede ver como la aguja va entrando y prontito lo vamos a poner cerquita del nervio sin llegar a pincharlo. ¿Veis ahí como parece que lo empujo? Vale. Bueno, vamos a comprobar con el pointer si tiene buena respuesta nerviosa. Ahí vamos a ver. Vale, genial. Muy bien. Bien, pues como vemos ella tiene súper buena respuesta, toda la musculatura supinadora y extensora de dedos y de muñeca. Así que nada, ya vamos a pasar a programar el protocolo con los parámetros en la EFCE y conectamos cablecillos y demás. Empezamos, ¿vale? Sensación parecida a la que has notado antes pero mucho más suave, con que tenga respuesta. Vale, no hace falta ni que sea desagradable, ¿vale? Empezamos. Vale, ahí lo tenemos. Ella tiene muy buena respuesta. Pues nada, habría que dejarlo esto durante 16 minutos, que ella aguante la intensidad del tratamiento bien, que la tolere y nada, ya estaría. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si tenéis alguna duda sobre la técnica o queréis saber si sería recomendable aplicarla en vuestra patología, no dudéis en contactarnos y estaremos encantados de ayudaros. Recordad siempre que nuestros vídeos están asociados a un artículo que podéis leer en nuestra web para que tengáis un poquito más de información y como siempre os decimos suscribiros a nuestro canal de YouTube y no olvidéis darle like. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Implша! ¡Muy útil en patología del sistema musculoesquelético! ¡No! 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 ¡Hastaざ decirlo Bueno y que es la neuromodulación, no perdón, bueno y como aplicamos la neuromodulación Pues tenemos que agujar, estoy tonta perdida, no, no va, pero ahora espera un segundo Gracias por ver el video Gracias por ver el video